El emperador Carlos V decía, el resto de las ciudades son ciudades, solo París es un mundo. Aquí estamos, en la ciudad luz, a punto de comenzar una travesía por los mundos de tres autores esenciales para el pensamiento occidental moderno. Soy Fernando Sabater y les invito a este viaje por la ciudad donde Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir y Albert Camus desarrollaron su pensamiento, escribieron sus obras y trenzaron largas disputas que conmocionaron la escena intelectual del siglo pasado. Acompáñenme a descubrir el París de los esencialistas. En París conviven diferentes épocas estéticas y culturas. Por sus calles se perciben aún los ecos de la historia de la Revolución Francesa y de la ocupación alemana, de los brillos de la Exposición Universal de 1900 a las manifestaciones estudiantiles de mayo del 68. Ahora les mostraré la ciudad desde otra perspectiva. Desde aquí, desde la colina de Sacretaire, a lo alto de Montmartre, se puede ver una panorámica de París. Hoy el día está neblinoso y solamente tiene así como un aire más fantasmal, pero desde aquí hay una vista muy bonita de París. París ha sido siempre una ciudad privilegiada porque mientras que otras grandes capitales como Londres o grandes capitales europeas han sufrido devastaciones, incendios, bombardeos, etcétera, París se ha salvado siempre casi milagrosamente de ese tipo de incidentes. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, una vez que había sido ocupada, cuando ya se retiraban las tropas alemanas y Hitler dio orden de incendiar la ciudad, pues finalmente el general encargado de ellos no lo hizo, ¿no? Porque se había enamorado también de París. Y realmente toda esa ciudad tiene una homogeneidad, tiene una continuidad y una perfección urbanística, pues muy notable, yo creo que única en Europa. El Sena vivía la ciudad en dos mundos cargados de significado simbólico. Fue a partir del siglo XI que la ciudad comenzó a expandirse a ambas orillas del río. Así surgieron la Rive-Gos, que recibía el nombre de Université, y la Rive-Droit, a la que llamaba Ville. La orilla derecha, junto a la Cité, evolucionó como núcleo comercial y artesanal, mientras la orilla izquierda dominaba la universidad. Las razones de esto son prácticas. Los barcos en el Sena únicamente podían atracar en la orilla derecha, desde donde los comerciantes hacían la ruta a pie hasta Flandes. De este modo, en torno a la Place de Creve, se formó un puerto y un mercado. La zona de Montmartre. A los artistas, a los pintores. Es la zona de Picasso, la zona de Juan Gris, la zona de toda la concentración artística. Lo mismo que el barrio latino era más la zona literaria, la zona estudiantil, etc. Hay muchos Paríses. Dentro de París hay muchos Paríses. Están nuestros dos, está el Maré, está la zona judía, están tantas otras ciudades dentro de la gran ciudad. Es una ciudad hecha de ciudades, a su vez. Aquí surgió la corriente filosófica llamada existencialismo, que acarriza cuestiones como la relación entre realidad y existencia, la libertad del ser, su ética, el sufrimiento, la muerte y la angustia. Si bien uno de los principales antecedentes es el filósofo Soren Kierkegaard, fue a mediados del siglo XX cuando se genera el auge de este pensamiento. Los intelectuales, en torno a estas ideas, habían atravesado dos años de guerras mundiales y, frente a tal horror, comenzaron a cuestionar su lugar en el mundo. Los estencialistas no piensan en el hombre como especie, sino como individuo en su absoluta singularidad. En los bares, en los bistrots de esta ciudad, escribieron, se admiraron, se enamoraron y discutieron tres autores claves del movimiento, Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir y Albert Camus. En 1905, el mismo año de la Revolución Rusa, nace en Tibiers Jean-Paul Sartre, hijo único de una mujer que se había quedado viuda muy joven. Luego de vivir algunos años en un pueblo de provincias, Sartre regresó con su madre a París y, en el Liceo Henri IV de esta ciudad, comienzan a crecer en él ansias de escritor. A los 18 años, Sartre se apasiona por la filosofía. Después de leer, por recomendación de un profesor de historia del Liceo, los datos inmediatos de la conciencia, la obra de Henri Berson. Después de esto, decide ingresar a la Ecole Normale Supérieure, el lugar donde se formaba la élite de la nación. La Escuela Normal Superior es una de las instituciones académicas más venerables, más tradición, incluso de más anecdotario, de la capital de Francia. En esta escuela han estudiado y han vivido, porque en estas habitaciones vivían muchos estudiantes, durante muchos años se han preparado exámenes, han leído miles de páginas, han compuesto composiciones memorables, todo ello para obtener un número reducido de plazas que les permitiría ser profesores a perpetuidad de secundaria. Tener una buena puntuación, terminar en una buena colocación en los exámenes de la Escuela Normal Superior era algo muy difícil y muy buscado, muy reputado. Mientras preparaba sus exámenes de la Escuela Normal, Sartre conoció a una chica simpática, guapa pero mal vestida, era Simone de Beauvoir. Una mujer no demasiado consciente de su belleza, pero confiada en su extraordinaria capacidad intelectual. Todos los días se medía con Sartre en discusiones filosóficas. Ambos guardaban, por cierto, muy mal recuerdo de la higiene de las habitaciones de la Escuela Normal. Los profesores y los estudios eran excelentes, pero las habitaciones dejaban mucho que desear como alojamiento. Sartre y Simone de Beauvoir estaban entre los 76 estudiantes de todo el país que se presentaron a los competitivos exámenes escritos de la agregación de filosofía de 1929. Pasar la agregación garantizaba una plaza vitalicia de profesor de secundaria en el sistema escolar estatal francés. Sartre obtuvo la máxima puntuación, fue el número uno y Simone de Beauvoir la número dos, de modo que realmente no se puede decir que no obtuvieran éxito. Aunque luego Sartre y Simone de Beauvoir hicieron poco uso profesional de lo que aquí aprendieron, pero, sin embargo, lo que leyeron, lo que estudiaron, los ejercicios que hicieron, etc., todo eso fue determinante en el desarrollo de su obra posterior. Lo que me deslumbró cuando llegué a París en septiembre de 1929 fue mi libertad, escribe Simone de Beauvoir en sus memorias. Además, esta hija de la burguesía francesa había soñado con esa libertad desde la infancia y en la habitación de un quinto piso que daba la Rue d'Enferdor-Closerot la había empezado a conseguir. En general, se cree que fue Sartre quien transformó a Simone de Beauvoir en la librepensadora que hizo más que ninguna otra mujer en el siglo XX para escandalizar a esa burguesía que la rodeaba. Pero no fue así. Había nacido en 1908 y a los 15 años decidió ser escritora. Venía de un ambiente en el que las mujeres estaban muy limitadas. No podían votar, las mejores instituciones de enseñanza eran sólo para hombres y era inadmisible verlas en público sin compañía. Cuando a los 20 años ella puso los pies en un café por primera vez, lo consideró un acto de auténtica rebeldía. Y así también cuando empezó a escribir sobre su vida y se convirtió para la historia de la literatura en una de las autoras de memorias más famosas de todos los tiempos. Será precisamente aquí, en el boulevard Saint-Germain-des-Prés, donde Sartre y Simone vivirán con una libertad absoluta su encendido romance intelectual y amoroso. Esta iglesia, Saint-Germain-des-Prés, es una de las iglesias más antiguas de París. Estaba situada prácticamente en lo que fue el centro del antiguo París. Probablemente comenzó a construirse en el siglo VI, se acabó en el siglo XI. Y bueno, es una iglesia que tiene una gran historia. Entre otras cosas curiosas, ahí está la falsa tumba de Descartes. Descartes en realidad murió en Suecia, pero hay una placa como si estuviera enterrado aquí en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Todo este barrio, Saint-Germain, a partir de los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, se convirtió en el centro cultural, intelectual y bohemio de París. Librerías, galerías de arte, unos cafés donde se reunían los escritores. Justamente ahí enfrente del Saint-Germain-des-Prés está la cafetería, el Café L'Edémago, que fue elegido por los surrealistas de André Breton como centro de sus reuniones y de su actividad intelectual. Unos años después fueron los existencialistas, es decir, Sartre, Simón de Beauvoir, Camille, etc., los que metros más allá eligieron el Café Flor como su centro de operaciones. Sartre y Beauvoir pasaban largas horas en el Café Flor. Sobre sus mesas de mármol se veían tinteros en lugar de consumiciones. Trabajaban aquí, entre el teléfono y los servicios, entre las corrientes de aire y olores dudosos. Y ahí mismo, en ese edificio, vivía Sartre y Simón de Beauvoir, en pisos diferentes de la misma casa. Y prácticamente desde sus ventanas veían cuando los amigos entraban en el Edémago y podían bajar a saludarles. Ahí está la Brasserie Lip, uno de los lugares también donde ellos solían almorzar y cenar frecuentemente. En fin, todo este barrio es un barrio de una impregnación cultural aquí. Los cafés favoritos de Sartre, el Dom, la Coupole y el Selec, estaban cerca del boulevard de Montparnasse. De lo que nunca me canso, escribía Sartre, es de sentarme en sillas que no pertenecen a nadie, o en todo caso, a todo el mundo, ante mesas que no son de nadie. Por eso voy a trabajar a los cafés. Allí consigo una especie de soledad y abstracción. A medida que maduraban, Sartre y Simón pasaron de la búsqueda de una libertad individual a una conciencia histórica. Se respiraba el espíritu de una época nerviosa que salía de una guerra y estaba a punto de ingresar en otro, mucho más larga y olorosa. Es el momento de presentar al tercer personaje de nuestra historia, Albert Camus. Nacido en Argelia en 1913, Albert Camus pasó su infancia y juventud en esta colonia francesa. Experiencia que dominó su pensamiento y su literatura. Le gustaba el fútbol y jugaba de portero en el equipo de la Universidad de Argel. Hijo de casa pobre, ese era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Del deporte, Camus aprendió que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso le ayudó en la vida. Y sobre todo en las grandes ciudades, dice, donde la gente no suele ser lo que se dice derecha. Albert Camus llegó a París desde Argelia en 1940 para hospedarse en el Hotel de Poirier en el número 16 de la Riga Viñán en la Loma de Montmartre. Para Camus, el hotel era muy divertido y también algo sórdido, ocupado por chulos y artistas de baja estofa. Él tenía una novela entre manos. No tenía decidido el título y las posibilidades eran muy diferentes. Un hombre feliz, el pudor, un hombre libre, un hombre como los demás. Otro título que barajaba para ella era el que finalmente quedó, el extranjero. En este edificio es donde se levantaba el hotel donde vivió Albert Camus cuando llegó a París. Aquí, en el pleno Montmartre, ahí estaba situado el bateau lavoir, que era una especie de antigua casona llena de recovecos, de madera, donde vivieron nada menos que Picasso, Juan Gris, Modigliani, Van Dongen, Pierre Macorlan, una serie importantísima de pintores y poetas. Y ahí, digamos, casi son los recuerdos. Picasso siempre lo guardó como los recuerdos más felices de su vida. Camus había llegado de Argeria. Ahí en Argeria él había sido un niño muy pobre, había estudiado con gran esfuerzo gracias a que encontró la protección de un maestro que se dio cuenta de su talento y de su inteligencia. Había fundado ya algunos periódicos y grupos de teatro en Argeria. Y, finalmente, en vísperas, en comienzos de la guerra y de la ocupación alemana de Francia, él se vino a vivir a París y luego tuvo una intervención como resistente en la guerra también contra los alemanes. Y en esta zona, en este barrio, es donde él vivió por primera vez, aunque luego, después de la guerra, en el barrio latino es donde se codeaba con Sartre, con Simón de Beauvoir, etc. Esta es su primera ubicación, rodeado más de pintores y de poetas que de los filósofos e intelectuales que luego compartirían su vida después de la guerra mundial allí en el barrio latino. Al poco tiempo de estar en la ciudad, mientras trabajaba en el periódico Paris Soir, Camus se trasladó a la orilla izquierda y, entonces, ocupó un cuarto en el Hotel Madison, frente a la iglesia de Saint Germain de Pré, en el Distrito VI. Al mismo tiempo que paseaba solo por el barrio latino, escribe un obra de teatro, Calígula, y sigue con su novela y, además, comienza un ensayo sobre el absurdo que terminará siendo un clásico breve, denso y epigramático que hable sobre el mundo, la historia y su propia vida. Ese libro se llamará El mito de Sísifo. Tanto Camus como Sartre, Simón de Beauvoir, eran personas que se comprometían con la escritura de una manera radical. Simón, por ejemplo, trabajaba como profesor en el liceo desde las ocho y media de la mañana y en el tiempo libre se dedicaba a sus textos. Fue Sartre que la impulsó a escribir sobre ella misma. En 1938, a Simón le surgió la necesidad de escribir una novela sobre la libertad, el amor, la amistad y los celos, todos temas que constantemente surgían de sus charlas con Sartre. Y de ese impulso nació su obra maestra, La invitada. Sartre repartía su tiempo entre sus libros de filosofía, los guiones de cine y las piezas teatrales, junto con el compromiso político y las charlas de café que mantenía con Gavis, que también se había convertido en escritor de éxito. Eran personajes públicos y sus libros generaban encendidas discusiones. Esta librería, La Il, situada en pleno Saint Germain de Pré, es una de las más características, de las más históricas del barrio y aquí hemos venido todos a buscar libros. Realmente muchos, no solamente franceses, sino también extranjeros. Cuando llegamos a París, antes o después, tenemos que ir inmediatamente a la IMPO para ver qué son las novedades, cuáles son los libros que acaban de aparecer. Aquí, también, entre los que han comprado durante lo largo de los años libros, estaban, por supuesto, los propios Sartre, Simón de Beauvoir, Camus, y que frecuentaban estos mismos anaqueles donde estamos nosotros. Aquí están sus obras, las obras que tuvieron en su día gran éxito, porque los autores como Camus, como Sartre, como Simón de Beauvoir, no solamente fueron de una altura intelectual, sino que además fueron éxitos comerciales. El extranjero tuvo un éxito extraordinario cuando amaneció. La náusea de Sartre y luego, por supuesto, pues ya el resto de las obras. Aquí tenemos toda, todo lo que fue la producción de sus autores. La librería, la librería con un sabor, con un ambiente. Yo creo que no es lo mismo comprar los libros por internet que venir a una librería, pasear por los anaqueles, buscarlos personalmente, tenerlos en las manos. Hay una relación personal con el libro en la librería que yo creo que se ha perdido cuando se compra por internet o por correo. Pero, en fin, realmente este es uno también de los lugares de Saint-Germain donde se guarda el espíritu de aquellos existencialistas, de los surrealistas y de tantos otros que han ido dejando su pozo de cultura en esta ciudad. Las 722 páginas del Ser y la Nada fueron redactadas por un Sartre arrastrado por la intensidad de los acontecimientos de 1942. El mundo estaba en guerra y Sartre lanza un llamado radical a la libertad y al anarquismo individual. El Ser y la Nada se publica en el verano de 1943, un año después del extranjero de Camus, por lo cual Malraux y los lectores en Galimar encontraban relaciones con la náusea de Sartre. Esta frase del extranjero es una isla y caemos de frase en frase, de nada en nada, escribe Sartre entusiasmado por la novela de Camus. Si el Ser y la Nada es la puesta en teoría del existencialismo, el extranjero y la náusea son la expresión del sinsentido de un mundo extraño y absurdo. Todos estos temas estaban muy presentes en un contexto donde la guerra afecta de una manera profunda. A mediados del siglo pasado solía decirse que se agitaban más ideas en un día en los jardines de Luxemburgo que toda una vida en las escuelas francesas. Estos jardines son uno de los rincones más bellos de París, diseñados para satisfacer los caprichos de María de Médicis a partir de 1615, cuando se cansaba de la vida palaciega en el Lucre. Los jardines de Luxemburgo, en el centro del barrio latino, muy cerca de la Sorbona, muy cerca de la Escuela Normal Superior, en un barrio universitario de librerías, de estudiantes, pues son uno de los lugares más gratos y más frecuentados también de París, sobre todo frecuentados por estudiantes y en su día por escritores, los alumnos de la Escuela Normal suelen venir aquí frecuentemente en primavera, en estos asientos pues la gente se sienta, lee, estudia, charla, se enamora y todo lo demás. Aquí estos jardines los han frecuentado, entre los montones que los han frecuentado, pues estaban Simón de Beauvoir y Guinsart, Cioran y tantos otros. Es quizá uno de los lugares más acogedores, más inspiradores de París. Comenzan en el siglo XVII, María de Médicis es lo que los organiza, lo que los funda. Ahí está el Palacio de Luxemburgo, que es uno de los palacios de los reyes, donde alojaban personalidades visitantes. No debe visitarse París sin dar un pequeño saludo a los jardines de Luxemburgo. Cuatro meses después del artículo sobre el extranjero, el día del estreno teatral de las moscas de Sartre, Albert Camus se acercó a saludar a éste en el café de flor. La conversación deambuló sobre temas literarios, pero les costó romper el hielo. Como Camus adoraba el teatro, habló de su nueva pieza y de las condiciones en las que pensaba montarla. Incluso le propuso representar el papel del protagonista Camus y ponerla en escena. Camus vaciló un poco, pero como Sartre insistía, aceptó. Los primeros ensayos se hicieron en el cuarto de la Beauvoir. Así comenzó una amistad sincera, que solo las diferencias ideológicas fueron quebrando después. La relación que se estableció entre los tres fue singular. Sartre estaba enormemente atraído por Camus, quien era duro e independiente, aunque vulnerable. Quizá por la tuberculosis que padecía y que limitaba tanto su vida cotidiana. Sartre y Simone creyeron que Camus sería el último integrante de esa familia que habían construido desde mediados de los años 30 con exalumnos, en donde se mezclaba la filosofía, la política y también las cuestiones amorosas. Pero no fue así. Mientras Sartre y Simone se dedicaban a la filosofía, Camus se comprometía y corría riesgos en el mundo real. Y así, al poco tiempo de conocerlos, se involucró en uno de los principales movimientos de la resistencia, convirtiéndose en director del periódico clandestino Compa. La ocupación, la resistencia y la liberación afectó de manera decisiva la relación entre los tres personajes. Estamos en L'Ecole Normale Supérieure, aquí en París, donde estudiaron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, un ámbito muy vinculado a la filosofía, la tradición, la gran tradición francesa de la filosofía. Y queríamos recuperar un poco, hablar de la actualidad de la filosofía y de qué queda de esa tradición que encarnaron en un momento Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Para hablar de eso tenemos a un representante actual ilustre de la filosofía en L'Ecole Normale Supérieure, el profesor Francis Wolff, que ha tenido la gran amabilidad y la generosidad de querer compartir unos minutos con nosotros. Muchas gracias, Francis. Bueno, en primer lugar, obligadamente, ¿qué queda de alguna manera del paso de esa presencia inevitablemente tutelar de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir por L'Ecole Normale? Bueno, Sartre représente dos cosas para L'Ecole Normale, que son muy importantes. D'abord, él es un de los representantes de la más famosa promotion de L'Ecole Normale Supérieure, que es 1924. Sartre entra a L'Ecole Normale en 1924, con una pequeña promoción de una ventana de alumnos. Y para L'Ecole Normale, hay un souvenir de esa promoción excepcional. Y Simone de Beauvoir raconte comment le petit cercle qu'il y avait autour de Jean-Paul Sartre dans les années 1924-1925 était inapprochable. Y luego, eso representa una segunda cosa. Eso representa, obviamente, el prestigio de un de los más importantes écrivánes y filosofos franceses del siglo XX. Para L'Ecole Normale, un de los tres premios Nobel de literatura, sauf que Sartre la recibió en 1964. Hay un caso, digamos, curioso, que es el caso de Albert Camus, que él siempre tuvo un poco el complejo, digamos, de no ser, de no haber estudiado, de no tener el peso, el respaldo académico que tenían sus amigos como Sartre, Simón de Beauvoir, el propio Aron. Pero, sin embargo, con el tiempo, la figura de Camus como pensador, como estilo filosófico, ha ido ganando peso. Y hoy, probablemente, es tan estudiado, quizá, o se reflexiona sobre él como se reflexionaba sobre nosotros más académicos, más respetados desde el punto de vista académico, ¿no? Bueno, el caso de Camus es muy curioso porque el caso de Camus es absolutamente entrado en las grandes autoridades que son luas en las clases, en particular, por su libro más famoso, que es L'Étranger, y que es lu dans las clases en Francia, antes de entrar en la clase de filosofía. Eso representa un poco la posición de Camus, es el entré en filosofía. L'entré intuitivo, intuitivo. Exactamente, el entré imaginaire, por una literatura que es en la misma literatura que tiene un pozo literario considerable, pero que es una literatura de reflexión sin ser una literatura de idea, porque la literatura de idea, es muy ennuyente. Entonces, en todas las clases, antes de la clase de filosofía, estudiamos el extranjero, hoy, menos la peste, que es un libro más viejo. También el su ennuyente de Cisyphe, que son obras de filosofía, que son obras de filosofía, que yo creo ni menos que la Universidad de fak NYU en su挙illa, cu нашей centría a emotionally lo que enseñó la filosofía, en muy tan tan bien, Camus no hace su gran vuelta, Bueno, si tuvieras que, es una simplificación, pero si dentro de la obra muy vasta, lo mismo de Sartre que de Simone de Beauvoir, si tuvieras que seleccionar algo que sigue vigente, actual, incluso sobre lo que se sigue pudiendo reflexionar o estudiar de manera fructuosa, ¿con qué te quedarías de cada uno de estos dos autores? Si on commence par Simone de Beauvoir, c'est indiscutable que le deuxième sexe a une importance considérable, et il y a là quelque chose de relativement nouveau dans le panorama philosophique, c'est que nous avons des jeunes filles qui vont chercher un sujet de thèse, par exemple, et qui s'intéressent à ce qu'ailleurs on appelle des « gender studies », ou la philosophie féministe, etc. En France, ce courant est important, mais il est contrebalancé en particulier pour ces jeunes filles par le poids, je dirais, extrêmement important qu'a le féminisme de Simone de Beauvoir. Le féminisme de Simone de Beauvoir est un féminisme qui touche encore énormément les jeunes femmes, les jeunes philosophes, et peut-être plus que le féminisme du type des « gender studies », je crois que… Et ça, c'est un retour que je constate… Un point intellectuel, un point intellectuel très important, et je dirais que Simone de Beauvoir joue pour beaucoup de jeunes filles ou de jeunes féministes quelque chose comme « l'heure sur moi ». Bon, et Simone de Beauvoir, pour moi, il y a un livre, un livre qui a une intuition extraordinaire pour aujourd'hui, que c'est la vieillesse, parce que c'est un thème fondamental aujourd'hui, et il est à l'avant-garde de cet livre sur la vieillesse. C'est vrai que toute l'œuvre, toute l'œuvre, disons, qui a cette part autobiographique de Beauvoir est extrêmement émouvant, mais son dernier livre est particulièrement émouvant. Mais si nous en restons là, disons, à Simone de Beauvoir… – Théoricienne. – Théoricienne et son importance, aujourd'hui, je crois que le deuxième sexe n'a pas cessé d'être présent dans les esprits, et remonte de plus en plus aujourd'hui dans l'esprit des… – Oui, même en Espagne, même en Espagne, même en Espagne, d'accord, en Espagne. Alors, pour Satre, c'est très compliqué, parce que j'hésite entre trois livres. – Alors, dans la philosophie, disons, académique, universitaire, je crois que ce n'est pas l'être et le néant, c'est l'imaginaire. – L'imaginaire. – L'imaginaire, c'est-à-dire c'est le genre de livre qui figure systématiquement dans les bibliographies académiques, et même mes collègues les plus austères qui considèrent que Sartre est un, comme on dit ici, un auteur pour classe terminale, c'est-à-dire un auteur pour les lycées, bon, pas un philosophe sérieux. Et ils ajoutent en général, je ne suis pas du tout d'accord, ce qu'il y a de mieux chez Sartre était déjà chez Heidegger, ça c'est la chose qu'on entend le plus. Eh bien, même ceux-là accepteront l'imaginaire ou l'esquisse d'une théorie des émotions. Alors ça, c'est le Sartre, disons, qui a sa place dans les bibliographies universitaires. Il y a, d'autre part, le Sartre qui est lu le plus et dont l'importance, pour moi, est très grande, parce que je trouve que c'est une très grande œuvre philosophique qui est la nausée. Pour moi, la nausée est une grande œuvre philosophique parce que tous les développements conceptuels que l'on fait sur l'être, sur l'ontologie, etc., trouvent ici une illustration qui est extraordinairement frappante et qui n'a pas... Et qui est romanesque. Qui est absolument romanesque. C'est un vrai roman. C'est un vrai roman. Ça touche, c'est très émouvant, ça peut toucher un jeune aujourd'hui qui a 16 ans, 20 ans, 25 ans. Et il y a une force philosophique qui passe au travers de cette histoire. Et puis, il y a le troisième, qui est évidemment le Sartre de l'être et le néant, qui est pour moi quand même, qui demeure une très grande œuvre. Elle a le défaut d'être un peu trop longue. Il y a des passages écrits peut-être trop rapidement. Effectivement, il y a des passages qui ont un succès extraordinaire en France et dans toutes les classes. Les morceaux de bravoure. Les morceaux de bravoure, absolument. Le garçon de café, la coquette. Voilà, ça c'est les morceaux. Mais, dans les passages les plus techniques, je considère qu'il y a des choses extrêmement importantes du point de vue... L'étude de la liberté. Voilà, l'étude de la liberté est une manière de présenter la phénoménologie qui est extrêmement originale, qui paraît moins technique que celle de Husserl et de Heidegger, mais dans lesquelles il y a un sol dans l'expérience vécue de tous les jours qui est infiniment plus fort et, disons, plus émouvant pour le lecteur d'aujourd'hui. Et même, on peut parler d'un quatrième, c'est l'écrivain pur, le grand prosateur, que c'est le mot. Absolument. C'est d'ailleurs après, je crois me souvenir que c'est après la sortie des mots qu'il a obtenu le prix Nobel. Ça, c'est évidemment le grand prosateur, c'est la grande tradition du grand écrivain. Ça, c'est absolument unique. Ça doit rester. Ça, ça doit rester. Mais là, on parlait de philosophie. Oui, oui, très bien. Bon, muchas gracias, Francis, por tu generosidad, por tu amabilidad y por habernos ilustrado un poco, y sobre todo por habernos tranquilizado de que l'école normal sigue fiel a la grande traducion filosófica. Merci. Merci. Siguiendo nuestro viaje por los cafés de Paris, llegamos hasta el Café de Flor, donde Sartre y Simón redactaban Letán Moderne, una de las revistas más importantes de la posguerra. Fueron 582 números, hasta 1985, donde se cubrieron la cultura y la política de medio siglo. Desde sus páginas recibieron con tibieza la publicación de La Pest de Camus, pero cuando Camus publicó su ensayo El hombre rebelde, el disenso ya era abierto. La crítica en la revista firmada por Francis Jansson era lapidaria. Dice que Camus expresa con hermosas palabras inconsistentes pensamientos y que el ensayo es un gran libro fracasado. La respuesta de Camus, dirigida a Sartre y no a Jansson y encabezada por un aséptico señor o director, fue una auténtica requisitoria contra las veleidades marxistas y revolucionarias del grupo de Sartre. A partir de 1952 nunca más volvieron a hablarse, aunque siguieran criticándose las posturas unos y otros. Mayo del 68 fue un acontecimiento político virulento que tuvo su epicentro en París y que contó con Sartre entre sus oradores. La violencia tomó las calles con batallas, barricadas, árboles arrancados, autos quemados y bombas recrismógenas. También surgió sobre un fondo internacional de revueltas estudiantiles de aquellos años, una onda que secudió Estados Unidos, Alemania, Polonia, México y otros países de América Latina. Solo en Francia la revuelta estudiantil se vuelve ampliamente juvenil y social, incluye estudiantes de secundaria y jóvenes obreros y esto se debe a dos aspectos clave. La irrupción de la modernidad capitalista en un país como Francia y el aumento enorme del número de estudiantados. Por eso el lugar más indicado para referirse a este acontecimiento es la Sorbona. La Sorbona ha sido el centro del barrio latino, de hecho el barrio latino nace en torno a la Sorbona, eran las habitaciones donde vivían los estudiantes, aquí había una vida que cantó por ejemplo el poeta François Villon con sus canciones goliardescas, etcétera, la vida de los estudiantes, de sus amoríos, de sus bromas, de sus aventuras. Y aquí precisamente un poco heredero de ese espíritu goliardesco fue en el año 68 del siglo pasado donde empezó el famoso mayo, los movimientos contestatarios estudiantiles que marcaron desde luego una generación y un estilo y una moda y un cierto folclore político y cuyos ecos de un modo o de otro han llegado prácticamente hasta nuestros días. Fue uno de esos momentos mágicos de la historia europea, para algunos algo trivial, para otros algo profundo y trascendental, en cualquier caso algo a recordar y que se ha convertido en parte de las visitas obligadas que tiene París. El cementerio de Montparnasse es uno de los dos grandes cementerios de París, el de Perlachez y este. Quizá este sea más abundante en tumbas de escritores, de literatos y el de Perlachez, que también tiene muchos escritores, pero además tiene músicos, la famosa tumba de Jim Morrison, etcétera. Este cementerio era un lugar que no estaba desligado de la vida de Sartre y de Simón de Beauvoir, puesto que durante mucho tiempo vivieron en este vecindario. La tercera persona importante del existencialismo, que también vivió por esta zona, Albert Camus, en cambio murió muy lejos de aquí. Camus había huido de París y de la hostilidad que le tenían los parisinos, encabezada precisamente por Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir, que de haber sido muy amigos suyos se habían convertido en adversarios y rivales. volvió Camus hacia el Sol, hacia el Mediterráneo, hacia la Provenza. Se compró una casita en Lumagán, en una bella localidad provenzal, y precisamente yendo desde Lumagán hacia París en el coche con su amigo Galimán, Michel Galimán, sufrieron un accidente y murieron los dos, siendo él poco más allá de los 45 años. Está enterrado en el cementerio de Lumagán, allí en la Provenza. Ha habido intentos, Nicolás Sarkozy hizo intentos de traerle al Panteón aquí en París, pero creo que no es adecuado. Ni Sartre, ni Simón de Beauvoir, ni por supuesto Albert Camus, son personas propias del Panteón tan serio, tan autocrático, digamos. ¿Están mejor en este mundo un poco más bohemio, un poco más lleno de vida y de la cercanía con los lugares que les gustaban, como es Montparnasse o como es la Provenza para Camus? La muerte me espantó en cuanto comprendí que era mortal, escribe Beauvoir, que muere el 14 de abril de 1986, la última de los tres. Como Sartre, también fue despedida en el cementerio por un cortejo de 10.000 personas en el que todavía se recuerda a la filósofa francesa Elisabeth Badinter estallar en sollozos al grito de ¡Mujeres, le debemos todo! El entierro de Jean-Paul Sartre fue un verdadero acontecimiento en París. No un acontecimiento intelectual, un acontecimiento social, emotivo, casi casi religioso. Sorprendentemente, sin que nadie lo hubiera preparado, sin que nadie lo hubiera previsto siquiera, el entierro de Sartre fue una movilización extraordinaria de decenas de miles de personas que espontáneamente se lanzaron a la calle para acompañarle a su última morada. Seis años después de la muerte de Jean-Paul Sartre, un día faltaba para que se cumplieran exactamente los seis años, murió su compañera, cómplice, rival en muchas ocasiones también, Simone de Beauvoir. Quizá la pareja más famosa del siglo XX, al menos, por supuesto, en Europa o en Francia. Una pareja que unió el intelecto, la moda, las tendencias, como se dice ahora, que crearon una forma de ser, una forma de estar y que también, de alguna forma, cometieron grandes errores en el terreno político, como todos los que se comprometen de una manera decidida. El final de Sartre fue triste, como suele pasar, murió muy dañado por excesos, por enfermedades, sus últimos años de ceguera, de casi dificultades para moverse, etc., fueron muy lamentables, pero hasta el último momento mantuvo una especie de primacía intelectual sobre sus contemporáneos y fue secundado por Simone de Beauvoir, que a partir de su muerte, en los últimos años, se convirtió en una especie de encarnación o de recuerdo vivo del filósofo. En fin, fue una aventura existencial, como ellos hubieran querido, una aventura notable, su amor oscilante durante tantos años, con otras muchas interferencias por medio, ellos dijeron que era un amor esencial y que el resto de los amores que tanto ella como él tuvieron eran amores contingentes. Todo era perecedero menos su relación y, de hecho, ahora su relación es lo único permanente. Así concluye nuestro viaje por el país de los escritores y especialistas, por estas vidas apasionantes de bohemia, discusiones intelectuales en las mesas de café y posturas ideológicas radicales en las calles de esta ciudad. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontraremos en nuestro próximo destino, en algún otro de esos lugares congénitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!